bastante emocionante ver estos 50 estudiantes hoy dentro de esta eventualidad tan complicada que estamos viviendo como es la pandemia recibir aún en esta manera y en estos tiempos su bata pudimos reunirnos todos nuestros compañeros los directivos docentes y hacer así un poco más significativa esta ceremonia es realmente un gusto y un gran reto el poder estar encontrándonos en este lugar reunidos es un momento en que simboliza la responsabilidad el empeño la humanización que vamos a tener al prestar un servicio asistencial la imposición de batas para nosotros prácticamente es como un partir en finalizar nuestra vida universitaria y próximos a comenzar una parte más profesional ya muy agradecido con la universidad magdalena por tan excelente programa muy buenas bases me llevo de esta universidad con mucho orgullo no sólo por mí sino por mis compañeros porque ha sido un camino largo pero gracias a los docentes y a los directivos supimos abordar la situación trabajar de manera virtual hoy con esta imposición de batas desde la universidad magdalena todas sus directivas nos complace felicitarlos pues no es un acto en el que de alguna u otra forma estén terminando un ciclo todo por el contrario inician muchos que vienen para futuro son la bondad son la pureza y la transparencia y es en este momento donde ustedes empiezan a implementar todos los conocimientos que adquirieron desde el primer semestre hasta hoy inclusive que siguen adquiriendo son estudiantes que tienen unos conocimientos y unas bases muy fuertes en temas básicos y en los temas clínicos es decir tienen unas destrezas clínicas muy importantes adquiridas durante toda la formación en nombre de todos los compañeros nos comprometemos a seguir dejando en alto el nombre de nuestra alma mater como programa de odontología universidad del matalena aún más incluyente e innovadora